¡Ay, qué bueno que siga con nosotros aquí en nuestro día! ¿En el trabajo cómo es su jefe? ¿Es un autoritario? ¿Es un doble cara? ¿Es manipulador? ¿O es buena gente como el que tenemos nosotros aquí en nuestro día? Es una linda y hermosa productora. No, hay que reconocer, ¿sí o no? El tipo de jefe que tenemos y para sacar ventaja en el trabajo, desde luego. Pero para explicarnos cómo podemos identificarlo y sacar todas estas ventajas, está con nosotros nuestra experta en recursos humanos, Ivonne Vargas. ¿Cómo estás, Ivoncita? Buenos días. Buenos días. Oye, este es un tema que a todos nos pega. Yo creo que muchísimo. Porque en realidad, a veces pensamos que el empleo y que estar en la oficina y todo va a salir color de rosa. Ojalá. Y empieza a aflorar la personalidad del jefe o del líder, como le llaman. Y ahí sí, cuidado, sí, cuidado. ¿Sabes por qué? Porque creo que una de las fallas comunes que a veces tenemos como colaboradores, como empleados, es que en lugar de fijarte en la personalidad del jefe, por ejemplo, hay jefes que de inmediato te das cuenta que sienten que todo el mundo les esconde cosas, ¿no? Que son desconfiados, que son estos jefes que de alguna manera... Ah, sí. Ni siquiera te llaman para una junta y todo, te lo van platicando como a pedacitos, porque tienen tal desconfianza y sienten precisamente que la gente, que su entorno les está escondiendo cosas. Y que quieren que todos les digan todo, ¿no? Y que vayas reportando cada pedazo. ¿Qué pasa y a lo que voy con el error? Es que muchas veces en lugar de fijarnos en definir esa personalidad y de saber cómo vamos a actuar en consecuencia, le seguimos el juego. O les escondemos más la información o empezamos a replicar las conductas que ellos más detestan, ¿no? Por ejemplo, si es un jefe que le interesa que le estés reportando cuando te levantas al baño, cuando llegas de comer, o sea, que estés reportando todo ese tipo de cosas, que los hay, lo peor que puedes hacer en ese momento es llegar y ocultarte y no decirle o no enviarle un correo electrónico donde puedas ir corriendo tu estatus. ¿Lo haces como por molestar o qué? Lo haces por molestar, porque la personalidad y lo que tenemos a veces como empleados es decir, bueno, ya es suficiente con estar tantas horas haciendo tanta labor y tanta talacha de este tanto trámite, como para además estarle siguiendo la corriente al jefe. Cuando la realidad es que muchos de los ascensos que se dan en la oficina tiene que ver precisamente por la forma en que te comunicas, como entiendes el código de actuar de tu jefe y cómo actúas pues en consecuencia de ese código, ¿no? Si tú empiezas a llevarle la corriente, si empiezas a ocultarle más información, si empiezas a ser poco transparente en la comunicación, estás haciendo lo que él más detesta. Y de alguna manera eso va a hacer. Y no te va a querer con él. O sea, que lo correcto es hacerle la barba al jefe. Como es él, tú lo haces. Yo diría más entenderlo como persona. Es como persona. Ya hay que entender como la forma en que tienes que empezar a comunicarte dentro de las oficinas. Porque las oficinas, más allá de las funciones que tienes asignadas, de que llegues a cierto resultado a fin de mes, a los seis meses, tiene que ver mucho en cómo me comunico con los colegas, cómo me comunico con el jefe. La verdad es que a veces inclusive los aumentos de salario, los ascensos profesionales, que te consideren para un nuevo proyecto, tiene que ver con qué tan buena química, o sea, qué tan buen estómago tengas con el jefe, en lugar de que seas el más cumplido, de que llegues a tiempo, de que todo lo tengas intocable. ¿Y a qué me refiero con este hecho de no llevarle la contraria y ser muy transparente? Que el día de mañana, que ese jefe que es quisquilloso, que es de ocultarle, que es desconfiado, que además hay jefes que tienen muy poquita autocrítica, por así decirlo. Entonces, si no tienen nota crítica con ellos, van a detestar que un empleado sea el que les diga algo. Y de verdad que como empleados, ¿a poco no? A veces lo que hacemos es, no, no era esta cifra, no, no era así. Te mandé el informe el mismo viernes, ¿no? Como evidenciándolo y poniéndolo en mal en frente de toda la gente. Entonces, ¿qué pasa? Todos nosotros siempre sentimos eso, ¿eh? Que nosotros somos más que el jefe. ¿Qué queremos hacer esto? Claro. O que es un tonto, siempre le estamos que... Ay, es que yo hubiera hecho esto, yo hubiera dicho aquello. Y tenemos ese defecto que creo que todos. Y a veces... No, no, no es cierto, jefecita. Nosotros acá, nada más ella, nosotros... Bueno, les voy a decir algo. Y de manera inconsciente, se me salió mencionarlo. Claro, entonces tienes que ser muy cuidadoso de conocer esa comunicación que es invisible en las oficinas. Aquello, yo siempre insisto mucho en esto cuando la gente es recién contratada. Entérate cómo se lleva la gente por dentro, pero de una manera casi oculta, no transparentada. Observando. ¿Qué quieres ir observando? No tan evidente, o sea, no preguntando. No tan evidente. Tienes que observar, tienes que saber cuál es el colaborador que tú le cuentas algo y se encarga de difundir toda la información. Si quieren que todo el mundo se entere de algo, vayan con Natalia y díganle, pero no le digas a nadie. Un periódico. Un periódico. Un periódico. ¿Quién es el periódico mural? ¿Cuáles son los jefes que son? Por ejemplo, si yo me entero que el jefe es un periódico mural, que es esta persona que tú vas y le cuentas algo de manera muy reservada, ¿cómo le voy a ir a pedir un aumento a esa persona? Tenemos que entender muy bien quiénes son las figuras de autoridad y cuál es la personalidad de esas figuras de autoridad dentro de la empresa. Porque si lo veo que tiene esas características, a él no voy y le pido un aumento. Voy y empiezo a gestionar la información por otro lado o con otro superior o a lo mejor ya me voy directo, pero tengo que ir entendiendo muy bien cómo se dan esos mecanismos. Esa es una cuestión delicada. Es que hay unos jefes que también, hay unos que son transparentes y que se le nota, pero hay el doble cara que tú decías, que aparentemente son divinos. Hola, ¿qué tal? Y por atrás, ¿cómo te manejas con ese tipo de personalidades? Tú acabas de mencionar algo bien importante, que es esta capacidad de observar, esta capacidad de escuchar. Hay que aprender a leer casi entre líneas en correos electrónicos. En la manera en que se presenta, por ejemplo, en una junta. Es un jefe que te deja hablar, que te deja callado, que empieza a... Porque también hay muchos jefes que se cuelgan los logros de la demás gente. Entonces, ¿cómo son esas actuaciones? Tal vez no te va a llegar a decir directamente, pero tú a través de cómo actúas, sobre todo cuando se presentan resultados, cuando convocan a una junta, cuando están en comunicación vía correo electrónicos, lo que te dice a ti y lo que luego va y le dice a otros compañeros. Ahí te das cuenta. Ahí te das cuenta de cuál es el tipo de personalidad que puede llegar a tener tu jefe. Entonces, mucho ojo, porque de eso dependerá. ¿Qué es lo que te conviene? Lo que tú tienes que hacer en este momento es tratar de sacar adelante tu trabajo. Es muy importante. Sí, y más de lo que hablábamos, que ya no hay tanto trabajo. Así que, pues, muchísimas gracias. Y que cuando te quieran despedir o hacer algo, tú tengas los resultados de lo que hiciste. Eso es muy importante. Ah, todo, todo guardarlo. Muchísimas gracias, Ivonne. Vamos con las mejores portadas, Marta y Jazz. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.